El IBEX no ha podido más que cerrar el plano y salvar por los peores los 6.950 puntos. La avalancha de operaciones corporativas ha animado al selectivo en los crímenes con pases, hasta hasta el punto que ha llegado a recuperar en algún momento 7.000 puntos. Sin embargo, todas las caídas en Inditex han tenido más fuerza. El gigante Testilas es uno de los más castigados este lunes, después de que Morgan Stanley le haya rebajado la valoración. Recordemos que los de Amancio Ortega pasan este miércoles por el confesionario. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Google Street parece estar dejando atrás una semana para olvidar y está registrando importantes subidas aupado por las tecnológicas. Además, en el ámbito empresarial sigue siendo noticia la fusión de CaixaBank y Bankia, que se espera que quede esta semana aprobada. De fusiones también se está hablando en Estados Unidos. Todo apunta a que Oracle se ha impuesto a Microsoft y está a punto de convertirse en el socio de TikTok.